Gracias por ver el video. ¿Cuál era el plan de juego que tenía Hindú para enfrentar a Cuba y qué pudo plasmar dentro del campo de Cuba? Creo que nos planteamos jugar a lo que jugamos nosotros. Poder hacer en la cancha lo que venimos esperando y conocer lo que es el rayo que queríamos jugar. Creo que por momentos no salió, por otros momentos perdimos mucho la colota, no ganamos los puntos de contacto y se nos hizo difícil comentar. Se vio un hindú bastante distinto entre lo que fue el primer tiempo y el segundo tiempo. ¿Quieres que me cuentes un poquito? ¿Qué se habló en el entretiempo y qué cambió el primer tiempo al segundo hindú para llevarse la victoria? No, creo que el primer tiempo es un partido muy duro. Los forwards no se sacaron mucha ventaja y después en el segundo tiempo salió un poco. Tuvimos unas chances nosotros claras de hacer try y no las pudimos aprovechar. Se nos vinieron esos de pelotas recuperadas, nos hicieron un par de tries. Y nada, después se nos hizo más puesta difícil, puesta de arriba, así que continuamos ganando la victoria. Un partido muy importante, ¿no? Tanto para el grupo como para Cuba, teniendo en cuenta los resultados adversos de la primera fecha de agua. Sí, creo que este nacional de clubes, la verdad que es muy duro, son los primeros partidos del año, vuestras son difíciles. Así que, nada, cuando trae ritmo rápido para no perder puntos ahora y después. El fin de semana que viene, viniste a Tucumán, enfrentar a Tucumán, ¿cómo imaginas las alternativas de ese partido? Sí, yo hasta, la verdad que no vi mucho a Tucumán, pero siempre son partidos muy duro, jugar acá es difícil, tiene un público muy... que lleva mucha gente, que son muy fanáticos, así que, nada, vamos a estar buenos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Adiós, adiós. Gracias.